Incriptos más de 5.000 electores en la zona montañosa que durante la jornada deben ejercer el derecho al voto. El colegio número 1 en la zona de San Blas es uno de los que tributa a la Comisión Especial ubicado en la Sierrita, lugar donde recibirán durante el día los partes que establece el proceso. Las 21 circuncripciones a las cuales tributan a esta Comisión Especial se han emitido todos los partes correspondientes hasta la fecha y sin ningún tipo de incidencia. Decir que además que por acá radica todo lo concerniente a la zona del circuito, además de la zona de la montaña, son los que tributan a través de los partes correspondientes a esta Comisión Especial. Y posteriormente se elevan estas mismas partes a la Comisión Municipal que radica en el municipio de Cuneo. Entre ellos son 25 colegios, podemos decir que se han preparado para este proceso electoral, más de 100 autoridades electorales, las cuales se encuentran desde bien temprano en la mañana atendiendo el tema este de las elecciones, no habiendo ninguna incidencia. Además de eso, dentro de los colegios electorales también están presentes los estudiantes y los alumnos previstos y por lo tanto se encuentra de forma favorable este proceso en el territorio. Asimismo, el asentamiento premontañoso de la Sierrita tiene habilitado tres sitios a donde acuden para votar, tal es el caso del que está ubicado en la zona céntrica de la localidad, lugar donde los registros suman 604 electores. Hasta el momento de la información, todo transcurría de forma normal y los electores acuden a los colegios para elegir los dos candidatos por el municipio de Cumanayagua al Parlamento Cubano. Desde Cienfuegos, Guillermo Martínez López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.